Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy bien, bienvenidos al quinto vídeo de la serie de Samurai Jack Hemos decidido parar por aquí en el siguiente, o sea en el anterior capítulo porque pues nos parecía que iba a suceder algo extraño por aquí y así está siendo, por lo menos está temblando todo vale, una horda vale perdón vale, acabamos con la horda vale, son muchísimos sois muchísimos Sam se acabó Sam se acabó 3 de 1 pam y pam pam, 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 pam vale y más y más y sale más no tiene buena pinta este vale vale y más y más y más y más Vale, Sans se acabó. Sans se acabó. Vale, nos llevamos los regalitos y nos vamos por aquí. Vale, os vais a enterar. Os vais a enterar. Os lo avisé. Vale, J. Oro, ¿no? Espíritu de Bushido. Es una de las que asociosa para aprender mejor las habilidades. Ok. Vale, ¿y ahora por dónde? Por ahí. Vale. Vale. Vale, vamos con la espada. Vale. A ver qué nos va a regalar. Y por aquí no puedo saltar. Vale. Vale, al grano. Vale. Vale, más Haggis. Así se acaba rápido con todos. Vale. Y tenemos la furia también, por si acaso. Y de hecho lo vamos a utilizar. Vale. Vale. Están jugando conmigo entre los dos. Vale. Hasta luego, Lucas. Oh, Jack. Hasta luego, Jack. Perdón. Vale. 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 Vale, a tope, a tope, a tope, a tope. Vale, ha sido intenso. Un portal. No tiene muy buena pinta esto, a ver. ¿Nos lanzamos al portal o qué hacemos? Sí, 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 muy bien. Va, va a hacer la prueba. Vale. Perfecto. Aquí parece que nos vamos a tener que enfrentar a alguien tocho. Tiene toda la pinta. O a muchos. Got you. Thank you. Arrón. Arrón. ¡No! Arrón. Encro sauna. Arrón. 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 Que ahora si no nos va a hacer este temple? Y se acabó. Ah, no. Nos queda uno ahí. Vale, nos quedan, nos quedan. Nos vamos a enfadar un poco. Vikingos. Concentrado. Y nos queda, nos queda este. ¿Alguno más? Ese. Que a ver por dónde nos va a sorprender. Ostras, no, 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 no. No. No me hace mucha gracia. Vamos a... Objetos. Haggis. Equipar en el 3. Vamos a tener que comer para sobrevivir a esto. Vale. 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 Vale, dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. No le estamos haciendo nada de daño. Vale. Vale, bájate, donde estés, pero bájate. Vale. ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás, aquí estás. Vale. No lo hemos matado, pero lo hemos vencido otra vez. Vale, otro portal. A saber dónde nos lleva. Vale. Aquí aparecemos. Aquí aparecemos. ¿Qué es esto? Ok, ya no mola. Vale. Vale. El enemigo final. No va a ser fácil este. Vale. Un segundito. Vamos a ver armas de largo alcance. Vamos a equipar la pistola o la metralleta. Venga, la metralleta. ¿Y por qué no me dejan equipar? Vale. Los cuchillos. Vale. fácil no está siendo vamos vale vale esquivamos 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 vale solo que no le crezca la salud solo eso pido vale 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 le queda nada donde estás donde estás le lanzamos cuchillos cuchillo cuchillo lanzado vale vale otro jefe ha acabado y hasta luego lucas perdón hasta luego jack bueno señores y señores dejamos aquí el vídeo hemos acabado otro capítulo de samurai jack con nuevos récords en todos lados porque no hemos jugado más y nada lo dejamos para un próximo vídeo hasta luego no 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 no